Se desarrolla la campaña nacional de vacunación 2024 y en el departamento de Rivas, el Ministerio de Salud ejecuta el proceso de protección de unas 14 enfermedades que afectan a niños y adultos. Tenemos una meta total de 74.589 dosis de vacunas a aplicar, 15.593 dosis de vitamina y 49.083 desparasitantes. Durante esta jornada se utilizan cuatro estrategias, vacunación en unidades de salud, vacunación escolar, vacunación casa a casa y en puestos de salud de los barrios y comunidades de los 10 municipios del departamento. Es importante porque a nuestros niños y a nuestros adolescentes, a nuestras embarazadas, a los adultos mayores, pues son enfermedades que, como les digo, se previenen por medio de las vacunas. Claro, que los proteja a todos, a los adultos, a los niños, a los viejitos y a todos. Y primeramente Dios pueda, se les llamaba a todas las personas mayores que también se pongan esta vacuna porque es bueno prevenir las enfermedades. El inicio de la campaña de vacunación se realizó con un alegre acto cultural en la escuela en Gracia Chávez de la cabecera departamental con la participación de las familias ribenses. Raquel Arce, TV Noticias.